El periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, definió Tomás Eloy Martínez en su decálogo del periodista. Hoy conmemoramos un nuevo día del periodista y los contextos no son los mismos, ni de aquel 7 de junio de 1810, ni del año pasado, ni del este. La realidad se transforma y las noticias reflejan ese cambio continuo, cotidiano. No obstante, el periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo, como definió Gabriel García Márquez, porque es una pasión insaciable. La práctica cotidiana de este oficio nos pone todos los días intentando hacer foco en lo que pasa, y esto implica una mirada sobre los hechos que no escapa a nuestra subjetividad. Porque los periodistas también somos falibles, y esto es bueno recordarlo. En esta profesión cargada de vedetismos. La ética debe acompañar siempre al periodista como el zumbido al moscardón, enseña Gabo. Compromiso con la información y los oyentes y lectores, credibilidad y sobre todo humildad, deberían ser parte del norte que nos guíe en nuestros pasos, porque el periodismo debe promover a una auténtica cultura del encuentro. Gracias. Sí vemos en este acto que hay algunos, digamos, periodistas con mucha experiencia que hoy, por circunstancias particulares, a lo mejor no nos están acompañando, pero siempre ha sido muy grato ver la figura de Américo Altavista, del negro Guevara, de que bueno, que hoy no los veo y seguramente, bueno, ah, bueno, bueno, perdón, 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 lo anduve buscando, Américo. Somos dos los que lo llamamos Américo y si no encuentro al otro que falta, estoy medio solo acá. Bueno, en el marco, bueno, un gusto. Bueno, en el marco de lo que nos toca vivir, creo que Octavio hizo palabras muy claras de reflexión. Uno, ustedes saben que a veces uno mezcla la institucionalidad con el afecto y la personalidad, la impronta que cada uno le pone, algunas cosas, Octavio lo decía, somos todos falibles. Y, por supuesto, uno en el tratar de amenizar, porque me nace innatamente esto, bueno, uno por ahí ha tenido siempre la simpleza y la transparencia de expresar lo que uno piensa, que no significa que tenga razón. Y el periodismo seguramente lo hace así, la gran mayoría. Todos tenemos opiniones de algunos y otros que evidentemente, bueno, uno hace un juicio de valor porque no somos personas, entonces tenemos el derecho de hacer el juicio de valor de algunas actitudes que son la gran responsabilidad de expresarle a la sociedad lo que acontece. Hoy el periodismo se ve, digamos, a veces vapuleado por lo que se denominan las modas. Yo creo que hoy a veces pareciera que la imagen del periodismo, la comunicación social, bueno, tiende mucho a la frivolidad y, por supuesto, en este año va a tender mucho a la política también, pero que a veces va llevándole y va formando, son formadores de opinión. Y a veces van formando un concepto de sociedad, por lo menos en algo que a mí no me gusta, que es justamente el tema de la frivolidad. El enfoque que se hace de que los paradigmas son el conflicto, el conflicto con el otro, la vida particular, profundizar, bueno, realmente es un tema, a mi juicio, grave como concepto de sociedad. Y se enfoca. En Mercedes, creo que gracias a Dios eso no nos pasa. Tenemos distintos criterios y hay también, en favor del periodismo, muchísimas instituciones que generan información. La sociedad de por sí, el día a día, el vivir del día, va generando información. Pero también tenemos la suerte en nuestra ciudad, por su larga historia, por su larga concepción de sociedad que tiene, que existen las instituciones. Y las instituciones generan información. Y modestamente hay veces cuando nosotros, desde el espacio municipal, que hemos buscado en el medio de las comunicaciones, tal vez uno de los más gratos que por ahí encuentro, y no en desmedro de ningún otro, que es el tema de la información radial, que es la compañía de todos, en cualquier ámbito y en cualquier lugar, que uno tiene la oportunidad de no abstraerse de la tarea, sino escuchando la información. Vemos, a través de este medio, que el municipio también ha hecho en favor de la comunicación, que todas las instituciones de Mercedes también tengan un espacio regular, permanente, de dar información.